Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Sabemos que ha sido una pausa larga, pero había que esperar al resto de equipos, ¿no? Para estar listos de cara al segundo turno mellado. Decisión de Riot. Hasta que no terminan todos los partidos, no empieza la siguiente ronda. Ya hay una pausa de 15 minutos hasta que termine el último partido. Esperemos que no haya ninguna pausa. Ayer no hubo. Ya, ayer no hubo ninguna. Y de momento en el primer turno tampoco. Ya sabéis, son cuatro bloques, así que termina 15 minutos de pausa. Cuando termina el bloque de los cuatro partidos que hay por cada hora y luego pues eso, arrancamos. Nosotros ojalá poder dar todos seguidos, pero sin empezar los partidos pues no pasa nada. Cuando era grupo se era más fácil porque cada grupo iba a su bola, pero con el suizo es un poquito más tricky. Pero bueno, así es el MA Masters. Ya sabemos, es la máxima competición por debajo de la leg en la que hay que rendir al máximo mellado. Y la mejor forma para que igualmente la gente que nos está viendo rinda al máximo es dominando la greta con el mejor equipo. Efectivamente, gracias a Mediamar, ¿no? Como ya sabéis que nos llevan acompañando desde hace poco aquí, apoyando al LoL. Pero sí que es cierto que a la casa del LVP llevan ya bastante tiempo y como siempre pues queremos agradecérselo. Y también pues recordar todo el pedazo de ofertón que tiene, ¿no? En sus centros o incluso también como siempre en la web que están pasando por el chat. Si queréis comprar cualquier cosa para mejorar vuestro equipo, os recomendamos siempre una tienda muy fiable y encima que tiene muy buenas ofertas como es Mediamar. Y que en el fondo te va a pillar al lado de casa. Alguno. Uno u otro lo vas a tener cerca. Esto es así. Nosotros lo que tenemos cerca es el partido de Rambut, que juega contra Venomcrest, el campeón de la NLC de la Liga Nórdica. Y de hecho el equipo en el que milita precisamente es Simpi, así que vamos a tener un poco partido fratricida. Partidazo, sí, sí, desde luego. El que viene a continuación entre, como decimos, el tercer clasificado de la Liga Española frente al campeón de la NLC de la Liga Nórdica. Que ya sabéis que milita, bueno, pues equipos de Reino Unido. De todas partes. De, es, a ver, si no me equivoco, es Reino Unido, Finlandia, Suecia, Noruega. Vale. Y no sé si alguno más en concreto, pero diría que esos son los países. Irlanda. Irlanda, Escocia. Noruega. Suecia. Islandia. Islandia también. Así es. Y Malta. De hecho también está Malta por algún motivo. Eso es nuevo. Es que hubo una época... No, no, vais a flipar. Atención, en la Liga de los Balcanes... Bueno, la Liga de los Balcanes te sale como una bandera europea, porque es como, eh, demasiados países están englobados en la Liga de los Balcanes. En la Liga de los Balcanes no hay tanto lío, pero la cosa es, atención, gente, lo que te entra en la Ultraliga. En la Liga está todo listo. Polonia, que antes era solo Polonia, se juntaron los que están al lado, ¿vale? Lituania, Letonia, Estonia. Pero es que luego, atención, ha entrado ahí Ucrania, Georgia e Israel en la Ultraliga. No me digáis el por qué. Israel, que dice, bueno, igual tiene más sentido que este de los Balcanes, más que nada por cercanía geográfica. Pero no, no. Al igual que, ¿por qué sentido? En la Liga nórdica está Malta. Hubo como un reajuste. Dices, el norte de Europa, Malta. Hubo como un reajuste hace unos años y acabaron esos patiburrillos. No se sabe cómo. Pero bueno, afecta mínimo. Porque no está la Liga griega donde sí que hay equipos de Chipre, ¿no? Como por ejemplo Ano, que es un equipo chipriota. Así es. Es que Malta y Chipre están relativamente más cerca que Noruega y Malta. No sé si era por movidas legales entre los países. Esto no lo tengo claro del todo. Me acuerdo de preguntar acerca de este tema, pero no lo tengo claro del todo. Al final luego esto te afecta mínimo. Te afecta mínimo. Bueno, lo decimos ahí, para que lo sepáis. Luego, yo qué sé, si tenéis alguna duda, por ejemplo, en la Prime League están Suiza, Austria y Alemania. En el Hit Point Masters es la República Checa y Serbia. Así es. Perdona, y Eslovaquia. La Liga Serbia está en los Balcanes. Pero sí que es cierto que hay un equipo serbio como, por ejemplo... Es algo muy comezclados a veces, sí. El equipo serbio que se me ha olvidado ahora. Estás pensando en Zero Tenacity, creo, ¿no? Sí, ese equipo serbio, pero que está ahora jugando en la Liga Polaca. Bueno, fíjate cuando Kik, que era un equipo portugués, además de los más míticos, se fue también a la otra Liga. Sí. Y además cuando era polaca, polaca. O sea, era la Liga puramente polaca. Pero bueno, nosotros que de momento Superliga es la Liga de Españita. Y aquí estamos con Rambut. Se han quedado con la Lilia para Lebron. Ayer se la baneaban, de hecho, a Lebron. MXC que va a jugar con esa Leona. Tenemos a Two Hours en ese Corki. La respuesta le parece interesante. La del Jace, que recordamos que ha estado bufado. Este Acelios es cosa de Lingarde. Que, bueno, al fin y al cabo lo conocemos por su etapa en Superliga Segunda. Le gusta bastante este tipo de carries, pero yo creo que están desfasados. Bueno, vamos a ver. Al menos ahora mismo. Le gusta darle a Acelios. Porque sí que es cierto que hace mucho que no lo vemos, como tú bien dices, Noah. Y que ha desaparecido bastante en el meta. Fijaros, sin pie. Qué feliz ahí está. Ahí está, sí, señor. A ver qué... Sin pilo, sí me está sonriente. Qué juega. Con el Acelios se suele ver 3. Podría jugar algo más de pil, rollo Lulu. Aunque es cierto que no está tanto en el meta. Rel podría ser todas las opciones. Ya. Pero Rel está afuera. Así que vamos a ver qué es lo que se podría quedar. Porque igual entró una lista roba por el estilo. Exactamente. Ya veremos qué se quieren quitar. El band de Miss Fortune, supongo que porque le tienen un poco de respeto al combo que te puede hacer con Lilia. Ya lo sabéis, si Lilia te está adormeciendo y te ha entrado ya en ese momento la ulti de Miss Fortune, no te despierta. Es el combo que se descubrió, me acuerdo, cuando salió esta campeona, esta Lilia, pero lo van a denegar. Milio. Va a ser Milio acompañando a la Acelios. A mí me iba a decir, bueno, tienes alas de Juani para hacer engage, con lo cual no estás tan, tan, tan mal. Y la cuestión es, el Milio te puede ganar mucho valor, eh, contra la ulti de Lilia. Cuidado, eh. Porque Rin podría sacarse una Samira. Me gusta. Es de ser jugón. No. Va a ser un Varus para Rin. Ostras, la verdad que estamos muy en el bote de la Samira, eh. La he enseñado y me parece una campeona de… que habría sido muy interesante. Es de ganar la línea, eh. Sí, desde luego. De ganar la línea fuerte. De jugar un All-in constantemente porque es una campeona que tiene mucho año y que cuando empieza con los resets no para. Ivo, que podría jugarse el Renekton. Vamos a ver qué es lo que quiere sacar contra Jace porque a priori tendría counter-pick, aunque sí que es cierto que cuenta con flesh-pick. Huele a cambio de línea. Es que el Jace yo no tengo nada claro que sea top, eh. El Jace yo me lo estoy creyendo un poquito en la calle central. Si sale Sion… Entonces te juegan o Rumble o te juegan Kennen. A ver qué va a querer sacar Lenny, el top-linear de Venomcress. Ya lo sabéis, campeón de la NLC. Yo creo que el Jace es top, eh. ¿Tú crees que el Jace es top? Vamos a indagar. A ver, ¿cuántas probabilidades tenemos de que el Jace vaya para otro? Si no es jugar Rumble o Kennen, en todo porque necesitas AP. Hombre, desde luego les hace falta. La Gwen, eh. O la Gwen, pues va a ser Gwen. Va a ser Gwen. Pero vas a sacar Gwen sabiendo que te van a hacer un cambio de líneas. Esto es la contestación del equipo de Reino Unido. Sí. Pues sí, finalmente es Jace medio contra el Corki. A ver. Duret el cambio de líneas, eh, que se va a comer. Hombre, no me jodas. Como no hagan cambio de líneas esta partida con el Sion. Sí. Y vas a sacar a la Gwen de la partida una barbaridad. Sí, te lo van a hacer. Bueno, vamos a ver cómo le funciona, ¿no? Porque claro, aquí la otra opción es invadir directamente con Sion también. Esas son las opciones. Aquí tiene cartas, Rambu para jugar o jugar con el mental de piensas que te va a hacer un cambio de líneas. No te lo hago. Ya, es verdad. Es cierto, ¿no? No te lo hacen. Vamos a ver cuál de las dos vertientes de el no quiero jugar top de Rambu, ¿no? No quiero jugar top, no quiero jugar la partida normal, básicamente. La función ya sabéis que muchas veces es lo típico de ayudas al support, perdón, al jungla, ¿no? Para que salga más potenciado. Encima es una Lilia, así que te va a dar mucho burst, te va a dar mucho pil. Y a ver qué tal lo hace, ¿no? Sí. El equipo de Simpilol. Que bueno, se va a jugar un Milio hace mucho que no lo vimos, ¿eh? Ya, Milio la verdad que pasó como… Bueno, pasó a mejor vida. Le cayeron nerfeos, ¿no? Después de que saliese y sobre todo estaba súper roto cuando lo jugabas con Lucian. Pero creo que tiene cierto sentido. Al final estás yendo en gates, tienes el CC en área, entre comillas, ¿no? De la ulti y de la Lilia. Milio te lo limpia. Instant. O sea, tiene mucho valor la definitiva de Milio. Así que… Talhet Simpilol. Que no hay que permitirle hacer una partida cómoda, ¿eh? Ya. Bueno, a ver qué tal, ¿no? Cómo lo hace. Tú lo has dicho, ¿eh? Que históricamente equipos de la Liga Nórdica, ¿no? De la Liga… Para aquel entonces quizás de UK, ¿no? Cuando estaba… Sí, era full UK. Era full UK. Creo que eliminó a Bison, ¿no? O fue al Barça también. Al Barça sí que lo peinó, lo peinó un equipo de la NLC del Playin, me acuerdo, que fue el Playin de 2022, de primera de 2022. El único de Media Masters que había jugado el Barça. No sabes si estaba dual, es que yo tampoco me acuerdo. Sí que estaba dual, ¿eh? Creo que era ese equipo, te lo puedo mirar, pero estoy casi, casi seguro. Es que a Bison me suena también que algún equipo ahí le eliminó y no sé si era donde estaba dual. A Bison en general tampoco le fue bien en el MA Masters, en ninguna de las ocasiones. En ninguna de las ocasiones. Pero, a ver, en el Playin de primavera estaba el Barça. Claro, el Barça pierde en la eliminatoria contra Bifrost, que era el equipo en el que estaba dual. Ahí está. Digo, es que me sonaba, ¿eh? Que históricamente dual también... Sí, sí, era dual. ...había fastidiado. Y Simbi, pues que esperemos que no fastidie tanto, ¿no? Efectivamente, esperemos que no fastidie. Es que, además, es que esto dual diría que ha pasado más de una vez con dual, ¿eh? O sea, dual se queda sin equipo en España, se va a buscar pastos más verdes a otra liga. O sube. Claro. Y de repente le va bien en esa liga, llega el MA Masters y nos peina. Sí. Y es como, para, dual, por favor. Podemos, por favor, fichar a dual, tío, que no para de fastidiarlo, tío. O sube a segunda, de segunda, perdón, a primera. Total. O luego nos echa, ¿eh? Es verdad. Bueno, vamos allá a la partida. Rambut contra el equipo de Benoncrest, que efectivamente. Bueno, pues van a buscar el late teammate. No hay nadie por la zona. Y ahora, cuidado, porque Aphelios tiene que ir para abajo y a ver por dónde va. O sea, pues buena suerte, Aphelios. Madre de Dios, te estás cruzando con el trenecito. Lo han visto, ¿eh? Lo han visto, sí, sí. Sí, bueno, pero al fin y al cabo se va a quedar aquí Rambut, o sea… A pesar de que la partida debería ser favorable para Rambut, igual que en el día de ayer, yo creo que hay que tener cuidado con Lingard. Lingard es un chaval muy joven. Ya lo vimos en su etapa con Wizards. Le llamábamos el Baby Reckless cuando estaba en Superliga Segunda. Es que es un chaval muy talentoso, de verdad, muy joven y que yo creo que tiene muchísima, muchísima proyección. Así que es un jugador al que hay que tenerle el ojo puesto. Bueno, pues ahí ya lo estamos viendo, ¿eh? Zoneando directamente a toda la zona inferior, ¿eh? El Aphelios y también Milio, que no va a poder llegar a la oleada. Mientras tanto, espérate, porque Lebron ha empezado también invadiendo, ¿eh? Así que aquí Lingard es que va a perder experiencia. Y esto son buenas noticias para Rin, son buenas noticias también para el equipo valenciano. Vemos aquí cómo Lebron está por la zona, van a limpiar rápidamente otra Wave más. Ya ha perdido una Wave entera Lingard y esto son noticias horribles para un Aphelios. Así es. Que tiene que salir bien de línea. Me sorprende que esto Benoncrest no se lo hubiese venir, sinceramente. Si haces los deberes mínimamente, sabes que Rambut te puede plantar un cambio de líneas como este y después de ver el Sion yo creo que deberías asumir que efectivamente es lo que va a pasar. Y han tenido una oleada, como tú comentabas, es un golper durísimo. De momento, claro, Lenny sí que se está poniendo un poquito las botas. No está dejando, de momento, fuera de juego esto a la Gwen. Igual lo está pasando un poquito peor, pero bueno, al fin y al cabo ya es lo que hacen. ¿Van a medio? ¿Van a medio? Está la Felio y el Milio yendo a medio, ¿eh? No, pero ahora girarán, digo yo, ¿no? Van a top, ahora, han abierto por medio. Llega el teleport, no saben qué hacer y ahora se vuelve para atrás. ¡Madre del amor hermoso! Yo, mira, hay una cosa que… El Afelius no ha pillado ni un minion de experiencia. Es que, ¿cuántas oportunidades habrán tenido equipos de la NLC de practicar el cambio de líneas ya a estas alturas de la temporada? O sea, porque al principio de verano, pues sí que se jugaba, pero ahora ya… El Lingard no va a farmear, va a farmear paso mañana. Otra wave que pierde. ¿Ya han sido dos placas en la podling? Madre mía, ¿eh? Nada, Afelius de suporte va a ser. Ahí encima le van a pegar. Sí, le están zoneando y espérate porque como se muera, madre del amor hermoso. No, no se va a morir, no se va a morir. Tira el limpiar por si acaso le deja el Ignite. Se queda muy tocado, a nada de vida. De momento sigue sin coger ni un minion, ninguna experiencia. Rinke va a gastar otra vez el de moler. No va a caer aquí la torreta y por fin Lingard, que va a tratar de sacar algo más. Flash de Simpy, que le fuerza también el flash a Rinke, que está bastante tocado. Sube a nivel 3 y cuidado porque Leona sigue estando en arbusto. Llega ya por fin el primer minion de Lingard, pero la diferencia entre el de Karris es de 700. Y espérate porque Lingard ahora no tiene el limpiar. Se puede morir Simpy, tratando el daño y la primera sangre. Va a ser para Lebron. Pues… Me gusta cómo empezamos, ¿no? Empezamos bastante bien, mellado, pero recuerda que el peor enemigo de Rambut es Rambut. Así que empieza de nuevo bastante fuerte el conjunto valenciano. Firz, que se están quedando con Tuawars en botes. Un desastre para Venom Kres, que ahora mismo yo creo que están rezándole a Leni porque tenga una partida buena. Porque dependen bastante de la Gwen, que ha estado a su suerte de forma absoluta. Llega ahora la botlane de nuevo, pero se han quedado sin hechizos de invocador. Lingard todavía conservaba el destello. Lo que no tenía era limpiar, pero están súper, súper, súper vulnerables. Tanto el Aphelios como el Milio. La partida que les pinta muy mala a los ingleses. Cuidado aquí ahora porque Firz quiere sacar la kill. Amenazaba con la semiarradante de Lebron. Tuawars, cuidado, eh. Ya, Tuawars que vaya con ojo. Se te lanza el Jayce y te deja tiritando. Bueno, ahí cuando ha pivotado sobre el Minion bastante miedo. 1-0 para los nuestros, 1.000 de euro de ventaja. Empieza bastante bien. Eso no se puede negar, pero hay que tener todo el rato los ojos puestos en Leni. En la parte de arriba, en esta Gwen, que ha tenido toda la cancha del mundo para farmear, pillar torre, tocar torre. Es que, a ver, porque la torre de top es muy dura, eh. Pero la placa la tiene que haber dejado dos medias. Sí, la verdad. O sea, te quedas con ese consuelo que no ha sacado la placa entera. Y la diferencia entre ambos tolinas tampoco es que es tan abultada. Es que es una sensación que nos deja. Están viendo aquí a la Sejuani, así que todo esto es una cosa muy positiva. Lingard que trata de baitear aquí. Pero el Baby Reckless, que no puede estar haciendo mucho, eh. Baby Reckless que le está costando cuidado porque... No me lo puedo creer. Vamos a tener kill, eh. Van a matar aquí a Ivo. Ten cuidado con Gwen. Te he dicho yo. Bueno, tampoco hay mucha diferencia en oro arriba. Bueno, pues Ivo se acaba muriendo. Solo kill. Eso sí, ha tenido que bastar todo Leni. Sí. Aprovechando que Ivo era nivel 5 y que él sí que tenía bordado. Exactamente, ¿no? Esta es la diferencia. Hay que ir con mucho ojo. Estás jugando contra una Gwen. Y es que han hecho cambio de líneas pero la Gwen no se ha quedado por detrás. Porque no ha sido cambio. Simplemente Ivo no ha jugado los primeros niveles en la topside. Con lo cual ahora tienes un rival muy potente. De hecho, medio objeto ya para Leni. Tiene que tener una buena compra ahora cuando se vuelve para la base. Se queda Rambut con los tres primeros Void Graves. Se queda con esos primeros Kevins. LeBron sí que está muy a su bola, ¿no? Bastante ventaja para el jugo de la de Rambut. Sobre todo comparado con esa Sejuani y en una campeona en la que se siente muy cómodo. Sí, está muy bien, ¿no? Como estamos yendo. Yo ahora me hago una pregunta, Noah. Vale, a ver. ¿Cuál es? El objetivo de Rambut obviamente yo creo que sí que debería seguir dominando la zona inferior del mapa pero la Gwen le va a sacar escalada gratis. Es que no puedes permitirlo tampoco, ¿eh? No puedes permitirlo porque va a ser un... Porque Ivo no va a poder aguantarla, ¿eh? Claro que no. O sea, en esta partida Venom cree sí que puede jugar. Yo creo que tiene una condición de calle lateral, de ser muy pesado, de estar amenazando todo el rato con el split. No es lo más ortodoxo. Al fin y al cabo, normalmente vas a buscar esas peleas. Pero incluso si saben jugar alrededor de la ulti de la Gwen, es muy peligroso. Los carries... Bueno, los carries. El carry principal de Rambut, el Varus es inmóvil. Es que se come el bordado de lleno. Sí. Bueno. O sea, Simpy ahora mismo tiene que romper con Lingard y hacerse mejor amigo de Lenny. ¿Hacerse mejor amigo? De Lenny. Madre mía. Estabas pensando en Lenny el de los Simpsons. No. Otro. Lenny. No, 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 no. ¡Ahí va! Ha fallado Rin aquí las cadenas. Rin, ponte las gafas. Por favor, Rin. Bueno, pasillo hacia detrás de Lingard de todas maneras ya tenía limpio ahora. Así que habría que ir un poco en saco roto. La cosa es que Sejuani, madre mía muy hermosa. Bueno, dos niveles de diferencia, ¿no? Entre Lebrón y Sejuani. Bueno, y el doble de farmeo. Qué lucurón. 1.200 de oro de saca. Espérate, espérate, Simpy. ¡Simpy no tiene ulti! Espérate, doble enana rítmica. Se podría morir ahora. Vamos a ver, llega la stun. Tiene que gastar el destello. Le va a dejar tiritando a Sejuani y la simia rodeante que se la tanquea a Simpy. Y Rin el problema es que no tiene mana por una flecha. Así que la cerda que aguanta. Pero el Grom se lo ha quedado a la cervatilla. Pues nada, otro campeonato más. La verdad es que Lebrón ha estado farmeándose todo lo que le ha apetecido. Vaya salvada que le ha pegado Simpy. Mira, yo lo siento por Simpy. Tiene que perder, pero me apetece que Simpy juegue muy bien. ¿Sabes? Haber sido una maldita vez lo ficha a un equipo de Superliga. Pues sí. O sea, me apetece que Simpy juegue la partida de su vida. Es que... Pero que pierda igual. Sinceramente. Esto es lo que quiero. Yo... Te voy a dar una idea. A ver, ¿cuál es la idea que le das? Para tener a cualquier fútbol random, ¿sabes? Ya. Que... Me lo invento. Una nacionalidad polaca, por ejemplo, que viene muchos polacos, ¿no? Hace mucho que ya no tantos. Ya no tantos, ¿eh? ¿Qué verdad? Ya no tantos. Pues prefiero tener un español que, hombre... Luego a la hora de contenido, narrativas, pues... Puede ser mejor. Puedes hablar con él, ¿no? Sí, por lo menos. Le dices, oye, ¿qué hace de una entrevista contigo? Nos achanta. Vale. No, Simpy achantarse no se achanta nunca, ¿eh? La verdad. Simpy como un majeto. Hay unos cuantos en segunda que son el terror de su departamento de comunicaciones cuando llega la entrevista, ¿eh? Sí. Podrías decir algo en concreto. Mejor para nosotros. ¿Alguno en concreto? Selenex. Selenex. Por ejemplo. ¿Macaquiño también? Macaquiño un poco también. Bueno, Lornavos. Lornavos. Tremendo. Sí, 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 sí. Todos esos, bueno. El departamento de comunicaciones lo sufre, pero el CM lo celebra, ¿eh? ¡Uy! Lingarde. Limpiar. Y fíjate cómo se marcha, ¿eh? A menos de un tercio y un cuarto de la vida. Sí. Muy, muy, muy tocado. Y de momento, pues sigue estando ahí los 1.000 de oro. Es cierto que Rin va por delante, que Lilia va por delante. No, hombre, Lilia va volando, tío. En medio igualado y arriba está ganando Wayne. Ese es quizás el problema que tiene Rambo, ¿no? Tío, eso no es una cervatilla, tío. Eso es un pegaso, ¿eh? Va playing. La Lilia, Lebrón con 1.300 de oro de ventaja jugando a la Lilia como si fuera una Evelyn, prácticamente. Se juegan y está todo el rato intentando defender a su holding, pero es que le está pagando con creces. Lo está pagando a costa de tempo, lo está pagando a costa de sangrar campamentos. Se están encarando ahora. MXC aguanta con el eclipse con esa W, pero todo el mundo tiene mucho sueño. Vamos a ver qué ocurre, porque sé que ha dormido. Llega también a vigilar un arco. Cuidado con Lenny el bordado, que puede ser bueno. Renny pega una locura, ¿eh? Renny que se puede morir, aunque llega Lebrón también ahora. Cuidado con Lenny. Se queda tuneado. Vale, vale, vale. La kill es para Lebrón. Se ha quedado uno de vida, Renny. Simbi que flaseaba, pero Simbi que se va a morir. Es una doble para Chukai. Es una doble para el búlgaro. Es una doble que le va a dar muchas más a la sala cervatilla que se coloca ya. 3-0-1 en la partida. Partida de Lebrón modo carry, como le gusta a él. Sinceramente, 2K de oro de ventaja. Lo estaban poniendo por el chat incluso, que es este Jungle Kingdom. Es dominancia absoluta. Lo pagas, ¿no? A costa del sacrificio de Aibo, que lleva una temporada el top laner polaco de Rambut, para que lo santifiquen. La semilla le ha dado y ahí Tepe en medio. Madre mía, ¿eh? Se queda ultra ralentizado. Y se ha morido. Qué jugadón. Qué jugadón de los búlgaros. Y esta jugada le ha tirado la pelota de los bolos desde su fuente. Desde la punta de la Aibo. Y el Tepe, me ha gustado muchísimo la reacción de Tuago. Es rapidísima. En el momento en el que impacta la E, Tepe a medio, ese tío está muerto. Aunque no tuviese ulti, Lebrón, ¿sabes? O sea, qué más da. Lo importante es la ralentización. Llega y sabe que no va a poder escaparse. Lebrón me gusta, ¿eh? Con Lilia. Si es que, hay que ser sincero, es un jugador que siempre ha destacado por los carries. Fíjate que, recuerdo aquella final, ¿no? De primavera en 2021, cuando estaba en Crim Real Betis. Ha jugado el Shaco y todas estas... Son un Shaco y dos Lilias, de hecho. Y Evelyn también. No, en la final aquella no sacó la Evelyn. Ah, en la final no. En la final aquella no, pero ya se le conocía por la Evelyn. Sin embargo, dices, ostras, este tipo de juglas no lo asocio yo con jugar Lilia, ¿no? Que es como muy mona, muy cute. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La cantidad de CC en el año también a Lenny, que le fuerzan el bordado y todo para nada. Pues esto que podría ser Torre de la Toplane, con el Demoler también que lleva Ring, cuidado con el vulgar. Lo mata, eh. ¿Qué acaba de hacer Torre de la Toplane? La de Arsene Rector, pillar el bolazo y darle el shutdown al Jace. Creo que Ramut está haciendo un buen trabajo, evitando que la Gwen se salga de madre. Yo creo que le han hecho un buen trabajo en este aspecto. Pero empiezo a preocuparme por el Jace. Bueno, sigue estando por delante de Torre de la Toplane en el marcador de oro, a pesar de todo. No creo que sea tan preocupante, de momento. Yo, si fuera sobre todo de Venomcress, estaría preocupado por la Lilia, eh. Hombre, normal que esté preocupado por la Lilia. Porque la Sejuani no la va a aguantar en ningún momento. No. A ver, la Sejuani es una ulti con patas. O sea, tienen que asumirlo. La Sejuani es una ulti con patas. El único trabajo que tiene Sejuani es meter la ulti a uno de los carries. Y creo que, independientemente de quién sea. Sea la Lilia, sea el Gorky o sea el Varus. Al que le dé. Sí. Bueno, pues a ver si... Y ya está. Lo sacan, de momento. Son más de 4.000 en el marcador de oro, eh. No va para los valencianos. Buena semilla. Le da el escudo aquí para mitigar un poco el daño y que no se queme. Y vamos a ver porque Teokatsk ha empezado a hacerse este dragón a cambio, eso sí, de un posible intento de daife. Vamos a ver porque están pingando mucho. Quieren matar a Wen, eh. Quieren matar a Wen. Quieren denegar a lo máximo posible. Ha esquivado la ulti de Leona siendo inmune. Mellado. Nunca ha dejado de poder ser inmune, Wen. Lo que tiene este campeón. Qué muñeco, tío. También tiene que ser primer dragón de la partida, minuto 14. Ya, muy tarde. No es que sea dramático todo esto. Y a ver ahora si quiere iniciar o no. Es muy buena aquí. La nana rímica que entra. Y siempre que tiene que traer la ultima de aquí para limpiarse. Pero bueno, este es el trabajo de Emilio, lo decíamos. Ulti por ulti. Ulti por ulti. Todos están amigos. Lingarde igualmente, que cuenta con el limpiar. La única preocupación que tiene de Verón Crest en esta partida, ya no es, más allá de la Lilia, no es la única, ¿de acuerdo? Es que Lingarde vuelva al encuentro. O sea, necesitan que la Feli os vuelva. Y no va a ser una tarea sencilla, sinceramente. Porque, o sea, fíjate la diferencia que hay entre los dos AD carries. Es una salvajada. Hoja del rearroinado para Varus completa. Le sacan 1.600 de oro. Tienes que apretar los dientes demasiado. Y es cierto que la partida debería alargarse simplemente porque el primer dragón ha caído muy tarde. Sí, no, es lo que digo. Que tampoco es tan preocupante, al fin y al cabo, ¿no? Para el equipo de Rambud. Por lo menos también han sido 6 Kevins. Ya. Para nosotros. No 5. No son 5. Hemos hecho 4 y 6 hoy, ¿eh? ¿Qué porcentaje es eso, no? No lo sé, la verdad. No me lo sé de memoria. Ereti va a hacer 5, lo sabes, ¿no? Joder, tío. Nos va a ganar Back to the Game. Joder, me vas. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no, efectivamente. Pero sí, ahora mismo. No te voy a decir que no tiene cosas a las que preocuparse el conjunto valenciano. Recordad, dice la gente, bueno, esta partida chill, hoy abrimos facilito, no sé qué. Yo de esta gente no me fío, ¿eh? No hay que subestimar nunca la capacidad de un equipo de Superliga de throwawayar un encuentro. Rin aquí que se va a quedar en la calle central. Sigue presionando la semilla rodante que no impacta. Y Lingard, cuidado, ¿eh? Lingard, cuidado, efectivamente, he avisado. Bueno, pues, de momento es esto. Pero espérate porque después Leona te puede iniciar. No tiene limpiar el tirador sueco. Y vamos a ver aquí si se puede defender el equipo inglés. El pobre Simpi va a tener que estar haciendo cosas. La ulti pendiente de la Lilia. Yo creo que se va a tener que hacer un Mikael, sinceramente, con la cantidad de CC que hay. Ojo con esto, llega la ulti de Leona también. Están castigándose, Juan, y todo lo posible, pero ha dado la definitiva. Sí, y ahora MXX que se echa para atrás. Va a acabar aguantando. Bolazo que llega por parte de Firz, del midlaner sueco. Sí. De todas formas estoy tranquilo, ¿no? A la última vez que jugamos contra Inglaterra, ganamos un Aurocopa, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, Heraldo aquí en la calle central. Nadie se sube al Heraldo. Nadie comete el error de subirse. Viene Sion con la ulti, ojo con esto, todo el mundo de lado, cae la torre de la calle central y viene Lenny corriendo muy deprisa, pero para nada. Sí, para no hacer nada, eso sí, se juega y se come otro knock-up. Cuidado con la flecha, la esquiva finalmente. Y el Heraldo que ha sido torreta y media, ¿eh? Lo que ha podido sacar finalmente, así que pinta bien la cosa. Son ya 5.700 en el marcador de oro. No está nada mal, ¿eh? Es minuto 17. Yo creo que es un buen snowball. Es que, no, imagínate, tú haces el scouting a Rambut y dices, joder, en los 20 minutos, posiblemente las dos partidas vaya a sacar en una 8.000 y en otra 6.000, 7.000 de oro. ¿Cómo es que va uno a uno? Bueno, cosas pasan. ¿Pasan qué cosas? Exactamente. Iba a decirte, serie de catastróficas desdichas. No, una única desdicha. De momento. De momento, exactamente, claro. Ayer, los últimos minutos de Rambut fueron muy truculentos porque se notaba que eran como incapaces de ir más allá de los inhibidores. O sea, no sé si es que la partida se aceleró demasiado para ellos o qué, pero no eran capaces de ir más allá de los inhibidores. Incluso llegaron a hacerse dos Nashors. O sea, cuando pierden la partida Rambut es en la call del tercero. Sí, es justo ahí cuando... Sí, pero además que fue un segundo Nashor donde no sacaron prácticamente nada. Pero casi nada. Nosotros decíamos, bueno, a ver si buscan pelea, pero no. No querían iniciar, iban sobre lo seguro y por ir demasiado seguro se la liaron. Totalmente, totalmente. Bueno, aquí todo es ir sobre seguro, teniendo en cuenta la ventaja que tienen. Lo que pasa es que tienes la limitación de que no es ni minuto 20 aún y el push que puedes hacer es limitado. José Juani que ha dado la ulti, responde con cadenas de corrupción. Tenemos TP por la parte de Benoncrest. Se Juani bastante tocada y viene Leni. Leni. Qué bien Lebrón con las semillas, eh. Ya, está muy bien. Porque a veces es la tibia que, como ya sabes, cuando impacta en un objetivo salpica en forma de cono y a lo mejor se reparte sobre dos o tres. Ya, ya, la verdad que las tiene muy bien medidas, eh. Las es de Lilia y no es una habilidad sencilla, la verdad. No, no, no. Así que se nota que lo tiene, que lo tiene masterado. Tiene el liando y ya está buscando el siguiente objeto, me imagino que será la antrocha, para esa, para esa Lilia, pero quería comentar que después de ver el teleport de Leni, ha entrado dos veces Leni, totalmente a destiempo. Sí. O sea, el momento en el que aparece con el fantasma activado por el lateral y digo, ¿cuál es tu plan, Leni? Ya. Y nada, se ha ido debajo de torre, no había plan, no podías hacer demasiado. Y ahora. O sea, para lo bien que ha empezado. Teleport, yo por eso lo he dicho, tira en teleport, perfecto. Tú no ha gastado ningún recurso y digo, sí. O sea, yo creo, ahora mismo, si yo fuera Leni o si fuera First, es como, mirad, chavales, las peleas no se van a ganar. Yo creo que eso tenemos que asumirlo. Simplemente tocar torres en otro lado del mapa y vosotros no muráis. Tal cual. ¿Dónde? ¿Dónde hay? Ya es un time. Ya es un time. Es que no tiene, es que no puedes hacer más. Ah, bueno, ahí está, crea grietas. Es verdad, la antrocha que en este parche está nerfeada. Gracias por apuntarlo desde el chat. El salto de dos parches a mí me ha dado mareo. Van a tirar aquí la torreta, eso sí, ¿eh? No da botín, ¿eh? Porque nos estáis fijando. No hay botines de momento. Qué raro que no haya botines para ver un Crest. De ir 5 mil y pico por detrás, ¿eh? O sea, a mí lo del algoritmo este, de los objetivos y los shutdowns. Es muy raro, ¿eh? Yo, esto es un randomizer. Yo te diría que no lo da por los dragones, ¿eh? No es tontería, ¿eh? Porque se han llevado solo uno de ellos. Es que es cierto que creo que lo cuenta bastante. Cuidado aquí con Ivo. Un teammate muy buena para echarse para atrás. Casi lo mata Lenny. Sí, la ha forzado también el bordado. Recurso que no va a tener luego. Y que Ivo, bueno, pues ahora volverá a base, se curará y tendrá de nuevo 10 mil de vida. La, bueno, sí. El trabajo de Sion. Ivo, de verdad, que la temporada es para que lo santifiquen, ¿eh? Mark Deere absoluto de Rambut. Todas las partidas prácticamente comidas en cambio de líneas. ¿Eh? Imagínate, le hice Inde. Un Sion y él. Bueno, vale. Pues otro más. No puedo jugar un Renekton. Porfa, mister. Pidiendo un Renekton en plan, por favor, dame un campeón interactivo. Algo que pueda tradear. Por favor, mister. Quiero bajar a la top laner a jugar con los otros top laners. No. Un Sion y te callas. Literal, ¿eh? Literal. Te vas a jugar un Sion. Es como la época de la… Cuando Karma top está en el meta y le das dos palmaditas a tu torneo y le dices, venga, lo que haces a Karma, chaval. Sí. Y el top laner te mira con ojitos de cordero de Goya y dice, ¿por qué queremos ganar? Bueno, Antonio es un crack en eso, ¿eh? Ya. De tratar de aguantar. Hombre. Y de tragar, ¿no? Lo que es no darle ningún carry. Bueno. ¿Te acuerdas del hashtag un carry para Antonio? Sí. Y esa temporada creo que se jugó un Jace y no le gankearon ni una vez. Mira qué paz, ¿eh? Si van a ser colegas y todo, ¿eh? Hombre, se dan la mano. Te van a guardar aquí al escondite, ¿eh? Pero Ivo va a perder porque es el primero que ha salido del arbusto. Tiene ulti ya, ¿eh? En verdad se puede ir cuando le apetezca. Sí, tranquilo. Otra vez. Le trae a Lenny. Se pira con la R y no hay más problema. O sea, es verdad. Ivo no le puede ganar el matcha para Lenny. Jamás. Ni a uno contra uno no debería, ¿no? Pero puede limpiar la wave e irse. Sí. ¿Qué más quieres? 2.700. Hay diferencia entre ambos junglas. La partida que pinta oscura. Cuidado con Lingard. Recibe a lo doble de Simpi. La torreta que puede caer. La presión glacial que se la tanquea Leona. Por lo que no está de todo mal. Cuidado aquí ahora con el turco. Entra Lenny. Dios santo lo que pega Lenny. Que se puede morir. Qué va a variar Lenny, ¿eh? Lenny que va a morir. Pero antes se llevó la vía de Rhin. Es un uno por uno. Y vamos a ver ahora si puede forzar más el equipo de Rambut o no. No va a ser la idea. Lenny que llegaba con el buen flanqueo. Ahora sí que sí lo ha hecho bien con el Fantasmal. Exactamente. Lo ha hecho bastante bien. Había que tenerle respeto a Lenny. Que también está en dos objetos. Le ha costado la vida. Pero se han llevado la de Rhin. Y sobre todo le han forzado los dos hechitos de invocador. No tiene destello. No tiene limpiar. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. El Aphelios en esa situación. A pesar de ir 2.000 de oro por detrás también. Tenía muchísimos chakrams estaqueados. Y ya vemos que sí que pega. Si le das el tiempo necesario. No debería estar demasiado lejos de los recuerdos de Lord Dominic. A pesar de todo y aunque pueda parecer una pequeña victoria para Venom 3. En realidad fíjate lo que han sangrado a cambio. Claro. Es que es torre de tier 2. Es un uno por uno. Y espérate porque ahora igual puede forzar un poco más. Te deniegan los campamentos. No sacan la torre de la calle central. Sigue siendo un intercambio positivo. Porque incluso Rhin no lleva ninguno aquí. O sea no es que fuese tan feado como por ejemplo Lilia. No, tal cual. Ni muchísimo menos. Ha sido una partida bastante más discreta. La de Rhin. Aquí los protas del lado de Rambut que están siendo Lebron y 2 Hours. Pero bueno. De todas formas se acababa cayendo. Y es un poquito de oro más para esa Gwen. Que yo creo que es la única condición que ahora mismo les queda a los de Venom Crest. Y a pesar de que en realidad el Snubbull esté pareciendo muy eficiente. No sé yo si va a poder Rambut cerrar dentro de poco. Sinceramente te lo digo. O sea no hay Nashor todavía. Me lo están peñando justo ahora. Hay dos dragones en total en 24 minutos. No, el alma yo creo que no debería. El alma no. Si llega el alma son mala noticia para nosotros. 100%. Cuidado aquí con el francés. Con Teokax. Que podría buscar la iniciación. Serilda que ya tiene completado también Firz. El midlaner sueco. Teokax de nuevo por aquí por la zona. Recibe el escudo de Simpi. La pelea por el campamento de Picuchillos que la acaba ganando finalmente el equipo de Reino Unido. Vamos a ver ahora si quiere empezar de alguna manera u otra el varón Nashor. Aunque no apunta que vaya a ser la idea. Quieren seguir buscando aquí cazadas. Quieren cazar a Teokax. Podría iniciar MXL. Forzaba sobre Simpi que tiene que quemar el destello. Ahí está. Simpi se queda sin flash. Le han dado con la semilla a la Sejuani. Pero está Rambut simplemente echando de su jungla al equipo de la NLC. Estaba viendo que... Digo, ¿a dónde va a ir Leni? Porque Rambut como mínimo debería poder sacarle el teleport si acude a la parte de abajo. Empezando con el... Miración, ¿eh? Pero es que Leni ha venido. Leni ha vuelto. Leni está un poco... Estaba ahí preparado con el teleport. Pero va a seguir presionando abajo. Aunque Leni sigue también estando ahí por la zona. Buscaba la iniciación. Teokax que se queda muy tocado. Empieza a pingar el Nashor. Y Rambut creo que lo va a empezar. Vamos a empezar, ¿eh? Sí. Rambut va a empezar el varón Nashor. O no. Una cosa... Esto es un poco PTSD de lo de ayer, ¿no? Porque están dudando demasiado. Están empezándolo, pero tienen que tener el ojo puesto a vienen o no vienen. ¡Hoy va! Merche. Pues parecía que sí, ¿eh? Tío, te están bailando el agua. O sea, está... Está Venom jugando a un pasito para adelante, un pasito para atrás con Rambut, mientras la Leni sigue puseando. Y ahora sí que hay recompensas, que tampoco te salvan la situación. Pero es que Ramón, lo estamos viendo vaquearse. Yo no creo que tengan intención de hacer el Nashor. No, para eso es que de momento no, ¿eh? Se ha vaqueado Rin, que ya tiene también en el final, ¿eh? El tercer ítem ya para él. Ahí está. Le saca un ítem de diferencia a la Felios, que también debería pasar por base seguramente, haciendo proxy farming aquí, ojo. Leni. Leni muy venido arriba, ¿eh? Sí. Muy venido arriba, Leni, que no está respetando que le pueden ir ahora mismo. Pero ahora me ha dado la sensación de que Rambut estaba con mucho, mucho, mucho respeto, teniendo en cuenta que deberían ganar las teamfights en ese varón Nashor. Estaban todo el rato intentando trapearlo, pero Venomcress no se lo estaba creyendo. Y mientras tanto le estás dando aire a la Gwen, le estás dando aire también a la Felios, que sigue yendo súper por detrás, no me malentendáis, pero es que no, tienes que darle tiempo a que pille tres ítems. Ya. Vamos a ver aquí, ¿eh? Cuidado con Ceokax. Recibe de nuevo la pasiva de Lilia, llega todo el combo, salta a Two Hours, se puede morir ahora, se queda muy tocado el Ignite, es bueno, Lebron lo acaba matando, se ha muerto también MxE, le han cortado el teleport, esto es perfecto por parte de Evo. Rill se ha llevado la vida de Firz, no sé muy bien cómo, supongo que también con las que eran de corrupción, pero esto que ahora podría significar Baron Asser para los nuestros, es un 2x1 la jugada y ha desaparecido la dupla mid-jungla del equipo campeón de la NLC. Ahí está, debería ser Baron Asser sencillo aquí para Rambut, se ha pegado un TP en mitad de un guarde-control, ahí te lo pongo por parte de Sion, a la espalda de Simpy y de Lingard que se están oliendo la situación, pasito para atrás por parte del tirador de Venomcress, Simpy que llega, Lenny que también está por la zona, abajo Corky, abajo Corky, fíjate y aparece en tu hours, eh, porra Simpy Lingard que puede ser el siguiente, tiene que gastar el estello, mantiene distancia, Lenny que podría caer ahora, ralentizado aunque el bordado pega mucho, le deletea a Evo, que a pesar de que tiene resistencia mágica, no le queda otra cosa que aguantar, se han llevado la vida de Simpy que no podía sobrevivir y esto que huele a que va a ser el primer dragón de montaña, que funciona bien precisamente por ejemplo contra Güell, exactamente, y contra Jace por ejemplo también, que 100-0 le han metido al pobre Simpy Lingard, que locurón, eh, cuidado con esto, eh, tengo cacha a los güellos a cazar en su jungla, si es Juani la verdad, no me gustaría estar en su pellejo, vaya partida el pobre, el francés que no puede hacer nada y ojo con tu hours, que se atreve contra Lenny, yo creo que de los campamentos de abajo de la jungla, creo que se ha farmeado uno en toda la partida, puede ser, uno o dos como mucho, o sea, literalmente, se los ha robado LeBron 20 veces, es una, es una barbaridad, bueno, ahí está, dragón de montaña, Baron National en 4 minutos de Rambo, y hay, aquí hay, aquí es donde quiero ver a un Rambo más contundente que ayer, o sea, a la hora de cerrar, claro, que fue la asignatura pendiente que tuvieron el día de ayer, eh, de momento aquí sacando los kevins, tiene también además el demoler, Ivo, ahí está la torreta que se queda tiritando, abajo que ya la han tirado, va a ser inhibidor como mínimo la podrín, cuidado con Lingarde, porque llega también a la cobertura junto a Lenny, Dios santo, el cohete le ha quitado la mitad de la vida sin pilor, eh, inicia bien Michel, llega la llamada solar definitiva de Emilio, para levantarle el CC a todo el mundo, doble inhibidor, muy bien a la Rambo, eh. Muy bien a la Rambo, ahora sí, con este primer Baron Nashor, derribando inhibidor de la calle Central y de la calle inferior, ojo con esto, quieren hacer algo con los de Menom, crees, han forzado, eh, que MXC corte el recall, la ulti de Teodgax, que se va para Parla, ten cuidado mellado, que a lo mejor te pasa a ti cerca, y sigue presionando, Sejuani, ¿cómo? yo te veo muy flamenca, Sejuani, eh. Bueno, se le ha caído a Rin, ahí, 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 ahí. La caidita de Rin. Se le ha caído a Rin. La caída de Rin. No, Rin, no, por favor, no me jodas, Rin. Que entre, mmm, Marco y uno. Eh, no, por favor. No, a ver, ya sabéis que nos lo ha dicho muchas veces, como juega desde Argelia, y a veces que el internet le falla, y pues habrá ocurrido eso y que a veces que hay pausita. Sí. Y por cierto. Esperemos que no dure mucho. Vamos a ver si ya ha terminado uno de los partidos de este bloque. Porque parece ser que sí. Ha ganado un Icoso en Love. Vale. Ha ganado al Estrella Roja, y luego el Partizan ha ganado al GTZ. Vale, al campeón de Portugal. Me falta saber que vas a convivir ese Academy y con nuestro partido, que de momento sigue en el juego. Hostia, Portugal no ha ganado ni un partido, eh. No. No ha ganado ni un partido, porque diría que todos los portugueses cayeron en la primera ronda también de las Transqualifier. Sí. 2-0. Sí, sí. Hostia, durísimo. No tengo ni un mapa, eh. Para ellos. Durísimo. O sea, y el Partizan yo creo que era de los más fáciles que te podía tocar. A ver, es que el Partizan era lo más fácil. Ojo, nos dicen gente que no hagamos una breve pausa porque parece ser que va a ser algo más largo del esperado para Rhin y en nada volveremos. No sé cuánto será la pausa, pero en nada estamos aquí con vosotros, ¿vale? Y terminamos el partido de Rambut. Así que, chao, chao. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 a casa vuelve por Navidad. No, por Navidad no, porque ya si vuelve por Navidad, yo creo que está fuera del tiempo reglamentario y le dan la derrota a Ramón. Claro, pues vuelve a casa por nosotros. Vuelve a casa ya. En este instante. Hoy mismo, ahora, en esta hora. En este minuto va a poder ser. Así que, nada, calma que nada estamos de vuelta, estamos esperando a ver el partido cuando vuelven a darle el pistoletazo de salida, pero bueno, es una partida muy dominada. La mayor ventaja de la que tenía, por ejemplo, ayer Rambo. La cuenta de Rambo dice esta partida es inmufable. Jamás he dicho esto de vuestra partida. Lo he dicho de la del Barça. Es verdad. Las vuestras son inmufables. Después de lo de ayer ya no te la juegas, ¿eh? Recordamos, por cierto, luego a las 7 tenemos el SK Prime contra Vitality y luego cerraremos con los Heretics contra el equipo de la Ultraliga. Back to the Game el subcampeón. Back to the Game queremos volver nosotros ya. Sí, que es cierto que debería ser un equipo bastante flojete, ¿eh? Sí. Porque el campeón este de Tenacity y todavía no ha ganado. No, la verdad, ¿eh? De hecho, es que Ultraliga creo que es otra región que va sin una victoria. ¿Estamos volviendo? No, aún no. Esto es el punto del que partimos, ¿no? Sí. Para que la gente lo sepa, ahí está. Un Nashor para Rambut, dos dragones, ocho torres y 11.200 en marcador de diferencia. Así es. De oro. Así es. Bueno, es una buena ventaja, la verdad. Es un buen punto de partida, sinceramente. Ojalá yo empezase así todas mis partidas del LoL. O sea, en plan, minuto cero. Lo estoy leyendo por el chat, ¿eh? A Ring se le ha caído ya, ¿eh? En Superliga, a veces. Sí, le ha pasado. Sí, con Rambut también, ¿eh? De hecho, nos dijo un día que tuvo una semana que no pudieron entrenar. Pues sí, prácticamente. Así que, ojo porque volvemos, ¿eh? Vamos a ver a la partida porque me ha parecido que algo se movía por ahí y efectivamente volvemos a la grita del invocador. Ring ya está de vuelta con nosotros. Ya ha vuelto. Y nada, nosotros que saltamos de nuevo a la grita del invocador. Estábamos, es que prácticamente a minuto 30 de partida, 11-5, más de 10.000 de oro de ventaja para los robots. Aún les queda todavía algo de Nashor, ¿no? Por exprimir. Han tirado dos inhibidores, el de medio y el de bot side. Están bien plantados. Un día más, depende de ellos el encuentro. Sí, la verdad. Montremila arriba, para el equipo valenciano. Debería de quedar, pues, una teamfight. El terminar la partida con este Ufo de Nashor, aunque les queda 10 segundos. Vamos a ver si aprovechan estos últimos instantes para sacar esa torreta o como mínimo castigar lo máximo posible. Tuawels que ha recibido un varapalo duro, ¿eh? Aproximadamente un cuarto de vida que le han quitado. Bien, ahora Lingarde que tiene que gastar y limpiar. Por lo que se queda expuesto, ante una hora posible, Nana Rímiga que podría caer, ¿eh? Los Super Minions están llegando por debajo y de hecho es una pareja. Así que cuidado porque ahí van a hacer mucho castigo. Van a tratar de sacar la torreta. Cuidado aquí ahora, aguanta de momento. Sejuani que se echa para atrás. Se esquiva bien ahora. La definitiva, la ultimate de Emilio para quitar el CC. Ojo la ultimate de Lingarde. Ante la arena de Rímiga. Llega también de redención. Cuidado con Lingarde porque gasta la vigila. No me lo puedo creer, Noah. Yo me lo puedo creer. Ha sido como un spot muy parecido, además, al de ayer. En esas zonas de inhibidor no han podido tirar el tercero, con lo cual es una lástima para Rambut. Está viendo a Lingarde con el arma azul. Lingarde que ya tiene tres objetos. Es que esto es lo que no debería haber pasado en la partida. No podías permitir. No, 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 no. Qué sobre extendida que te has pegado. Jaime mellado, está pasando de nuevo, está pasando de nuevo. No sé, no lo puedo creer. Es que... Iban a pillar a tu Hours ahora, no me lo puedo creer. No, no, no. Porque se están muriendo todos. Jaime. Porque se están muriendo todos. Tu Hours que aguanta, quiere hacerse el block. Cuidado que no le mate el buff azul, ¿eh? Se queda vivo. No entiendo nada, ¿eh? Se queda vivo sin flash. Ridd también se ha flaseado. Está pasando de nuevo. Había más de 10.000 de oro de ventaja. Mellado. Han remontado 2K. Sigue habiendo 8K y medio. Pero... Esta me la conozco yo, ¿eh? Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento, mellado. Hay que parar a la buen sea como sea. No sé cómo, pero hay que pararlo. Hay que parar a la buen. A mí ahora mismo me da más miedo el Aphelios. No, hombre, yo creo que el Aphelios sigue por detrás, ¿no? Aphelios están 3K y medio. Ya está. Ya pega. Ahora se pone Ivo. Y tiene un enchanter al lado. Ivo tiene un tí, vale. Venga, va. Bordado que ha gastado también Lenny. Ahí está. El fantasmal que lo ha tenido que tirar Ivo. Y cuidado porque quiere sacar aquí alguna cazada. El equipo de Rambut. Vamos a ver si la pueden encontrar, ¿eh? Mientras tanto, sigue puseando Two Hours en la zona superior del mapa. Zeokax que recibe aquí el Stool. Le esfuerzan el destino a Lingarde. Vale. Esto que podría ser ahora inhibidor en la Toblin. Dime, por favor, que acabamos aquí. A ver. Sería lo suyo, mellado, ¿eh? Pero... Triple inhibidor. A diferencia de ti, yo no quiero mentirle a la gente. Triple inhibidor. A ver, tiramos el inhibidor. Pero esto... Es que es la misma cantinela que estuvimos viendo ayer. No están podiendo cerrar la partida. Y ahora les han cazado. A ver. Vale, te puedo comprar que después de la pausa has vuelto... Un poco como pollo sin cabeza. Me lo puedo creer, ¿eh? Lo puedo aceptar, ¿eh? Pero... Esperemos que sea eso, por Dios. Ya, bueno, pero... Dos torres. Eso no te arregla la situación. ¿Cómo te ha tirado Lenny, eh? Dos torres con Bounty a cambio del Nashor. Está respetando la posibilidad de que se baqueen el resto de Rambut, pero es que tampoco se están baqueando. Están pingueando los valencianos en esa torre de inhibidor en la parte de abajo, pero es verdad que Lenny te ha recalificado toda la botlane. O sea, pero toda. Sale el inhibidor abajo, ¿eh? En 10 segundos aparece el de la calle central. Vamos a ver qué quiere hacer Rambut, porque ha resiteado todo el equipo de Venom Crest, ¿eh? Está sin pilola, haciéndonos sufrir otro día más de la mano de Rambut. Es un equipo sufridor, ya lo sabéis, ¿eh? De nuevo tiramos inhibidor en la botlane. Esta llamarada solar, que es buena, puede iniciar y lo hace sobre el suegro, que puede morir ahora. Acaba aguantando. Cuidado con Rink, que se puede acabar muriendo. Se ha hecho una siesta en la rímica definitiva. No me lo puedo creer. Tu Hours que no pega. Tu Hours que no pega. Ahora sí, Lenny, muy tocado. Lenny, que va a matar a Tu Hours. No me lo creo yo. No me lo puedo creer. Jaime Mellado. No me lo puedo creer. Jaime Mellado. Está volviendo a suceder. Está volviendo a pasar. Esto es de coño. Está volviendo a pasar. ¡Está Lenny ganando en una partida, Mellado! Han ganado. Han ganado. No me lo puedo creer, tío. Aquí que no se diga que he dicho que esto es... Jamás creí que esto fuera imofable. 0-2 Rambut. Las dos partidas, literalmente el mismo guión. No entiendo nada. Yo creo que se ponga otra que a este Rambut. Yo no voy a comentar más a Rambut. No sé. Yo como valenciana no me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando. No me está agradando eso. Tío, o sea, ponte a mirar. Es que cualquier analista se pone a mirar las partidas de Rambut y dicen... Las han mirado todas en el mismo spot, ¿eh? Y en el mismo pixel. Coño, una partida en la que en el minuto 25 iban 9000 de oro y la otra que en el minuto 25 iban 11000 de oro. ¿Cómo? ¿Campión de las dos? Efectivamente. Meñado, tienes que mirar el lado bueno. No hay lado bueno. No hay lado bueno. Nos ha ganado Simpi, tío. Nos ha ganado Simpilón. No entiendo absolutamente nada. Madre mía. Esto, además, es algo que nuestros equipos hacen mucho en el EMEA Masters, independientemente del equipo que sea. O sea, aún me acuerdo del EMEA que me dio Bisons la última vez contra los portugueses. Madre mía de mi vida. Me quito años de vida. Ha ganado, por cierto. Ojo, ha perdido BDS Academy. ¿Ha perdido BDS Academy? Ha perdido BDS Academy, sí. Contra Dark Passage, subcampeón de la Liga Turca. De la Liga Turca, ¿eh? Uf, Mauro. Posible rival de los Heretics, posible rival del Barça. BDS Academy, ¿eh? de Ramundo. ¿De Ramundo? ¿De Ramundo? Sí. Bueno, no se puede decir que Ramundo tenga enfrentamientos asequibles para mañana. Hombre, es que si no ganas mañana ya... Bueno, lo de hoy también te lida, ¿eh? Pero bueno, en fin, es que no hay nada más que decir, ahí está, fijaros. 11.000, 12.000 de oro y hemos perdido con 4.000 de ventaja. Otra vez con ventaja de oro. Creo que debe de estar siendo el único equipo de todo el torneo que está perdiendo con ventaja de oro. ¿Con tanta? Sí. De hecho, ¿con ventaja? Sí, seguramente. O sea, debe de serlo. Probablemente sea de los mejores equipos con ventaja, con los equipos con mayor ventaja de oro al 15. No, 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 todavía puede entrar, pero es cierto, no pueden perder 4 mapas, ya han perdido 2. Pueden jugar hasta incluso 7 mapas, la cosa que se puede largar con un 3-3, pero dependerá, como decimos, de los cruces de mañana. Derrota de Rambut, que nos abre ahora el bloque de las 7, donde nos quedamos nosotros con el SK Prine contra Vitality B, a la vez se juega el Nigma Galaxy contra Misa, el Mako contra el TropicQ y el Desair contra Bekarroj. Jaime Mellado, vámonos a beber agua, a descifrar este enigma que estamos viendo, que están siendo un poco las partidas de Rambut y volveremos con el siguiente partido del turno de las 7 y a mí, a mí que me agrabe. Gracias. ¡Gracias!